Aló, Pato, ¿qué acontece? Pablo, te llamo porque lo que me enviaste es una burla, así que esta es mi propuesta, toma nota, ¿Royalty Minería? Oye, Jaime, ¿Royalty es con Y o doble L? Con Y, capos, hombre. Mejor lo redacto yo, tú preocúpate de que la prueben. Ya, gracias, de ahí conversamos. Si lo que te ofrecen es una burla, pórtate WOM y confía en la oferta más conveniente. WOM, nadie te da más.